Una mejor educación, oportunidades que esa madre, esa mujer nunca tuvo. Uno de mis mejores recuerdos es cuando tuvimos un viaje espectacular, cuando me dio la UBA, la Universidad de Barcelona, un doctorado, no les causa, después fuimos a Madrid, después fuimos al Vaticano. En Madrid teníamos un almuerzo con los becarios, unos 120 becarios. Ustedes saben que tuvimos el programa de beca, ya no existe, por tantas cosas que borraron. Uno de los programas de beca, bueno, el más grande de América Latina y proporcionalmente de los más grandes del mundo. Siempre devoto a la excelencia, dándole oportunidades a nuestros jóvenes brillantes, independientemente de su condición social. Esa es otra experiencia maravillosa. Recuerdo en San Pesterburgo, vi una joven afroecuatoriana y le pregunté, ¿qué haces aquí? Soy becario. ¿Qué bien, qué estudias? Ingeniería aeronáutica en la Universidad de San Pesterburgo. ¿Y dónde eres? De la Cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur, en Guayaquil. Ustedes saben que esos son barrios de extrema, pobreza. Y antes de la revolución, esos jóvenes, que siquiera hubiesen aspirado a terminales polécticos, estaba estudiando ingeniería aeronáutica en una universidad de prestigio mundial. Esa era nuestra revolución ciudadana. Pero les iba a contarles esa experiencia. Estábamos en un hotel y, bueno, yo seguía así identificado a mi gente. Cuando subo a la habitación, para tal vez asear, me cansé un poco, veo a una ecuatoriana y le digo, oye, trabajando en el hotel, hola, qué gusto, ¿tú dónde eres? Aquí, presidente. ¿Y cuántos ecuatorianos más? Trabajamos tres compañeras más, cuatro mujeres ecuatorianas. Y me fue a hablar con el gerente, para que la invitaran, le permitieran ir al almuerzo. Al principio no quería, pero bueno, de algo se iba alguna vez a ser presidente. Pero como tenían que arreglar sus cositas, llegaron un poco tarde. Yo ya estaba hablando, los 120 becarios, autoridades, y cuando los voy a entrar, les digo, queridos jóvenes, aquí viene nuestra heroína, por ellas ustedes están estudiando. Y se pararon a aplaudir, a rabiar a esas compañeras migrantes. ¿Cuánto le vemos a nuestros migrantes? Pero también cuánto dolor creó la migración. Una cosa es, Javier, Frank, compañeros europeos, hablar de esto. Otra cosa es verlo. La migración fue la mayor desestructuración social de la historia del país. Se fracturó la sociedad, se fracturaron comunidades, se fracturaron familias. Empezaron fenómenos que no conocíamos antes. Por ejemplo, el suicidio infantil. Me recuerdo una niña de 12 años, Cantón Santa Isabel, Azuay. Pierre me dice que estuvo en Chunchi. Chunchi es el cantón tal vez con más migración, proporcionalmente hablando. 52% de los niños crecieron sin sus padres en los años anteriores, por la tragedia de la migración. Y se suicidó una niña de 12 años. Y no conocíamos ese fenómeno. Empezó el fenómeno de suicidio infantil. Y es una carta diciendo que no se culpa a nadie. La recogí en mi libro. De Ecuador, de Bananas, República, de la Nueva República. Que no se culpa a nadie. Todos éramos culpables, compañeros, de esa muerte. Todos éramos culpables de que haya gente que tuvo que salir de su propia patria. Que no hayamos podido construir un proyecto social, un proyecto nacional, un proyecto común, que dé cabida digna para todas y para todos. Felizmente llegó la Revolución Ciudadana del 2007. Y lo logramos. Avanzamos muchísimo. Pero con la traición, ¿cuánto han destruido en tan poco tiempo? Han vuelto los que saquearon la patria. Han vuelto los que quebraron al país. No democráticamente ganándonos elecciones. La ganamos nosotros. Ustedes la ganaron. Nuestros migrantes. Llegaron con la traición, con la componenda, con la falta ética. Se tomaron la patria. Y empezaron una brutal persecución política, que en mi caso es lo menos importante. Lo importante es que conozcan. O sea, yo ya llevo ocho o nueve procesos penales. Ni al Capón ni creo que tuvo tantos procesos penales. ¿Quién puede seguir creyendo que ha sido por deshonestidad, por malas acciones, pura persecución? Pero prensa es honesta, siempre empieza preguntando y va a ir a dar la cara, en vez de decir, oye, ya es ridículo porque cada día le sacan algo nuevo. Si les contaran, acusados de contrato petróleo con Petrochina, porque eran ventas anticipadas de petróleo, una gran operación financiera. Nos daban plata y pagábamos a largo plazo con el petróleo y eso nos rescató de los problemas de 2015-2016. Estamos hablando del año 2010. También era una gran operación. Yo lo dije como Ministro de Economía. China necesita hidrocarburos y nosotros necesitamos financiamiento. El hambre y la necesidad se unían. Bueno, hasta el 2010 yo tenía que aprobar las ventas petroleras. En ese año se... anticipadas. En ese año se aprobó el nuevo Código de Planificación de Finanzas Públicas y ya no tuve que aprobar. Solo una venta aprobé. Me acusaron hasta las ventas del 2016. Estoy acusado de las ventas del 2016. Y que el flete era muy caro, que el castigo es como que si uno se pone a discutir todas esas cosas. El caso Zingue, un campo petrolero que su nombre no lo había escuchado hasta que lo leí era el periódico. Que además, es mentira del Petrochina, fue una gran operación, es mentira del campo Zingue. Ha sido un contrato muy rentable para el país. Pero no tiene que acusar. Entonces dijeron que estaba mal negociado, que no era 34 dólares la tarifa que había que pagar a la empresa, sino 33. ¿Qué pasa si viene otro equipo de auditoría y dice, no, es 32, se va preso el anterior equipo? Pero por último, ¿qué rayos tiene que hacer el presidente de la República ahí? ¿Saben por qué me involucraron seis meses después de haber cerrado la auditoría? Cuando llamo a un impostor, a ese impostor que funge de contralor, porque dice que la empresa que perdió me había mandado una carta informándome a la presidencia de que había irregularidades. Entonces, por eso soy cómplice. Como que si el presidente lee todas las cartas que llegan a la presidencia, centenas de cartas. Pero ese nivel de ridiculez, hablamos, sobre endeudamiento. Primero, no es verdad, y esa es mi especialidad. Están mintiéndonos, son ellos los que mienten. Nunca se ha manejado la deuda como la quieren calcular. Pero suponiendo que sea verdad, es una infracción administrativa, lo somos civil. No. Maquillaje, cifra. Indagación penal. Certificado de tesorería, otro juicio penal. ¿Saben por qué? Ustedes van a creer que estoy mintiendo. Revisen. Porque hicimos certificados de tesorería, que no los hago yo, yo ni me entero. Pero hice el decreto, permitiendo, apoyando, qué sé yo. A 360 días, y como la ley dice, hasta 360, no incluye 360, era solo hasta 359. Creen que estoy bromeando, vaya a ver el informe. Glosa de medio millón de dólares, por los intereses que se pagaron por esos CETES. Se le pagaron al municipio de Guayaquil, están en el banco central, o sea, no se han debiado 20 centavos. Pero Glosa, juicio penal. Entonces ya es cantinflesco. Pero sí, eso nos cuesta. Tiempo, recursos, trabajar solo, para abogados de concentración y la libertad. Para algunas personas, porque no hay Estado de Derecho, y cualquier cosa es prisión preventiva, cárcel, etc. Solo, compañeros, en las últimas 72 horas, en estos últimos tres días, aquí está mi abogado, uno de mis abogados, foto de arriba. Tengo una nueva indagación por crimen organizado. Crimen organizado. Somos criminales organizados por el caso de Derecho, a la cual no acusó este gobierno. Entonces, sin vergüenza no acusar, ya no es una impunidad. Yo no conozco a los funcionarios de Derecho. Nunca lo he visto. Una vez conocí en el 2006, antes de ser presidente, cuando era candidato, 2005, al representante. No me gustó, yo tengo feeling para eso. Nunca más recibí un representante de Derecho. Pero por el caso de Derecho, un politiquero como César Montúfala, que quiere ser alcalde de Quito y como buen mediocre busca llamar atención como sea, nos pone juicio por crimen organizado a medio gobierno. Es decir, la administración pública no es crimen organizado. Y a esa tontería le da paso el fiscal. Solo en los últimos tres días, 72 horas, acusación de lesa humanidad por el 30S. Seguramente nuestras cabezas, nuestros pechos, agredieron a las bandas asesinas. Los cuatro muertos que hubo en el lugar de rescate. Hubo cinco muertos. Hubo más en la costa por otros de mano. Pero en Quito hubo cinco. Uno en el centro por un conflicto de policía militar. Los cuatro que hubo en el lugar del hospital. Los cuatro nos apoyaban. Pero somos nosotros los que hemos agredido. Asesinaron a un estudiante desarmado de un disparo en la cabeza. Asesinaron a un soldado de inteligencia que lo identificaron y a sangre fría lo mataron. El soldado Pancho. Asesinaron al soldado Jacinto Cortés cuando se acercaban a rescatar. Y cuando salía la caravana, creyendo que iba ahí, en realidad salía en otro carro, asesinaron al policía Frenlán Jiménez en una bala que decía que iba dirigida a mí porque creían que estaba en el vehículo. Pero somos nosotros los criminales de lesa humanidad. En los últimos tres días. En las últimas 72 horas acabamos de recibir un ilegal peritaje en el caso Valdas, que no lo conocíamos, no tenemos derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque no había acabado de foliar la fiscalía, enumerar las hojas, y no nos había dado ese documento. No sabíamos ni que existía. ¿Ya? Peritajes tan ridículos que a control remoto ellos descubren que es la verdad. Son Sherlock Holmes. No sé si han visto esa serie que es, ¿no? Elementaria. O sea, Sherlock Holmes es un niño de pecho al lado de esta gente. Porque desde su escritorio pueden comprobar que Correa ordenó el secuestro junto con Romy Vallejo. Y resulta que Romy Vallejo ni siquiera está acusado, ni siquiera está vinculado. O sea, es totalmente inconsistente. Y no solo eso, son tres de los peritajes que han hecho. Porque no tienen pruebas, tienen que crearlas. Vaya, vean pues los títulos que mandan esos peritos, entre comillas. Correa misógino, dictador, autoritario, quitarle el micrófono a ese bocón. Esos son los peritos neutrales, objetivos, que nos hacen los peritajes sobre una materia donde no debe haber peritaje. Que el peritaje debe ser científico sobre cosas concretas. Además, yo soy académico. Cuando usted lee eso, peritaje, si lo hiciera un muchacho de primer año de universidad, lo haría de año por torpe, confundiendo opinión, conciencia. Pero en los últimos tres días. Y en los últimos tres días, justo el 13 de septiembre, jueves, marchando miles de ciudadanos, protestando contra el gobierno traidor, son señales que nos mandan. La providencia de la jueza del caso Valle, informando a Interpol para que saque una alerta roja, para que me metan presos, me humillen, ¿no? Entre otras cosas, o sea, la jueza tiene el derecho a hacer eso con su providencia. Y esto es lo que decidí hasta la audiencia. Pero mandan los supuestos testimonios de Chiscaíza, de otra policía, que todavía no están validados como prueba. Es una forma de prevaricar. Todavía no son pruebas, eso se va a ver en audiencias. Tiene que haber el principio de contradicción. Pero yo lo invito a Interpol como prueba para que me saquen la alerta roja. Solo en los tres últimos días. O sea, uno se despierta cada día esperando, bueno, ¿qué más me inventaron? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra canallada? ¿Qué nuevo juicio tengo? ¿Qué nueva acusación? Créanme que una cosa es hablar del lawfare. Y yo hablaba del lawfare por el caso Lula, por el caso Jorge Glass. Y otra cosa es vivirlo, ¿no? Yo llevo meses, gracias a Dios no me ha faltado trabajo. Pero meses trabajando solo para pagar abogados. También nos quieren quebrar económicamente. Y pese a que no me he ido mal económicamente, he trabajado para Rosa Today, he haciendo entrevistas, tengo consultorías, me pagan por conferencias, me he comido los recursos, los ahorros de mi familia, incluso estoy endeudado. Porque el gasto es enorme. Abogados en Beli, abogados en Ecuador. Abogados a nivel de Naciones Unidas, el sistema interamericano. Pero como si esto fuera poco. No, agreguen a toda esta persecución a un fiscal encargado. Eso no existe en Ecuador. Aquí está la Izquierda Unida, aquí están los parlamentarios europeos. Yo sí, ustedes, por supuesto, ustedes son la excepción. Pero hay mucha hipocresía, hay mucha doble moral. Aquí no se trata de opinar, sí, es la opinión de Correa, respeto mucho que está siendo perseguido, pero no coincidimos. No, no se trata de opinar. Cosas tan concretas como estas, pidan el nombramiento constitucional del fiscal encargado. No existe. No es un cargo que existe. Se lo nombró sin ley. Se votó al fiscal, que ganó el concurso, tenía, de acuerdo a la constitución de la ley, que reemplazaron el subrogante, pero como el subrogante no era incondicional, nombraron al que había quedado décimo en el concurso que se presta cualquier cosa. Yo tengo un acusador, nombrado ilegalmente. No es actor legítimo. Es todo nulo. Pero no se trata de opinar. Se trata de que venga a Europa y diga, enséñeme el nombramiento, de acuerdo a la constitución, de este señor que está presidiendo a Correa. No existe. Pero si como esto fuera poco, ya, este señor, seguramente, no delante de la asamblea, como dice la constitución del artículo 120, número 11, sino ante el Consejo de Participación Transitorio, ese mamotreto que hicieron, engañando a la gente, manipulándola con la consulta popular del 4 de febrero. Cuyo presidente, el joven Julio César Trujillo, la renovación de la naftalina, ya le llamamos, ¿ya? Político fracasado, menos que mediocre, son los nuevos emperadores de la patria, con la complicidad de la prensa corrupta, si no, no fueran nada. Cuyo presidente, que designa el fiscal que me persigue, y ante ellos seguramente, es decir, depende de ellos, ilegalmente. Ese señor Trujillo, se cansa de decir que soy un criminal, que voy a estar preso, etc. ¿Qué independencia judicial va a haber? ¿Qué proceso justo puede haber en esas condiciones? Y como si esto fuera poco. Nombra un Consejo Transitorio de Justicia, el Consejo de la Judicatura. Teníamos un lujo de Consejo de Judicatura. Jamás ustedes habrán escuchado un escándalo en seis años. En dos meses da vergüenza ajena, como se insultan y se sacan de la cara. Tú pusiste a los jueces acá, y tú pusiste al director ejecutivo, que es un corrupto, y a las grabaciones que le piden coima. Una vergüenza. Pero obviamente, la condición para estar en ese Consejo de Transición es ser enemigos de correr. Acaba de decir el día de ayer, el presidente encargado, que es vicepresidente, Aquiles Rígahí, otra renovación como Laura Naftalina, ¿verdad? Es que, jóvenes, muchos de ustedes no nacían, no conocen la historia. Aquiles Rígahí fue el binomio de Borja en el 84. Fueron derrotados por Férez Cordero, la antítesis, ¿no? Social Democracia, tal vez antes de la revolución, fue la elección con más claras opciones ideológicas. Social Democracia, veo, la derecha más retardataria. Y luego derrotado, traición a Bora, y acepta el Ministerio de Bienestar Social de Férez Cordero. Año 84. Y huyó, tuvo problemas con la justicia, corrupción, etc. Y ahora no los traen como los salvadores de la patria, los que han sido sus sepultureros. Bueno, ese, presidente del Consejo de Bicatura, el que maneja a los jueces, los fiscales, acaba de decir el día de ayer, para disculparse las peleas que han tenido, no, hoy decimos las pasas, pedimos disculpas, y quedamos, que nuestro deber es salvar a la patria de la garra purulenta del correato. Es decir, ellos tienen una labor administrativa, jurídica, y dan esos juicios de valor, de persecución. O sea, ¿qué garantía de debido proceso vamos a tener? No solo aquellos, y la jueza Camacho, quien no usa portada de imparcial, quisiera hacerlo, anunciaron la evaluación de los jueces, ahorita están en evaluación de los jueces. Es decir, el mensaje es, si no condenas a Correa, te gustan, ¿qué independencia judicial puede existir? ¿Qué debido proceso? Entonces, no nos perdamos el tiempo en que decir, no, Correa no es secuestrador, Correa no es esto, porque salimos de una, nos van a poner otra, y otra, y otra, y otra. Digamos, en Ecuador no hay Estado de Derecho, no hay nada, es el país transitorio, no solo el país de la tradición, es el país transitorio, Consejo de Participación Transitorio, Consejo de Educación Transitorio, Consejo Nacional Transitorio, Fiscal Encargado, Evaluación de Jueces, para votarlos, para llenarlos con su gente, en forma absolutamente ilegítima, en forma absolutamente inmoral, eso es lo que tenemos que denunciar, ante el mundo, compañeros. Pero no les alcanza, ¿no? Por ejemplo, en este caso Valda, ahora soy secuestrador, imagínense, Rafael Correa en esta situación, Pinochet nunca tuvo una situación así, sí, estuvo en Inglaterra un tiempo, gracias a Baltasar Garzón, pero regresó a su país, en su país nunca tuvo una situación así, Uribe estaba en la lista de narcotraficantes, las chuzadas, nunca ha tenido algo así, Fueros Cordero nunca tuvo algo así, y nosotros quedamos hasta la vida, por respetar los derechos humanos, ahora somos los represores, y soy secuestrador de un asambleísta, que era el principal oponente político, Valda nunca ha sido asambleísta, y si había mil, y usted también, esto es muy concreto, pida el certificado asambleísta, no existe, pero así te lo posiciona la prensa, para hacer creer que era el competidor de Correa, y por eso lo perseguimos, si había mil opositores, era el mil uno, pero así son las cosas, pero como no les alcanza, porque por más que digan que fue plagio, secuestro con violencia, y Correa es el culpable, esto prescriben 8 o 10 años, entonces ya están buscando un delito de lesa humanidad, porque es imprescriptible, porque su estrategia es evitar que yo regrese al país, y por qué evitar que yo regrese al país, porque sabe, que si mañana regresamos, y somos candidatos para cualquier cosa, siempre lo vamos a derrotar, quieren quebrarnos, económicamente, emocionalmente, familiarmente, yo se lo dije, mi intención era retirarme de la política, ahora Esfialtes, Esfialtes fue el traidor a los espartanos, el rey León hidraeróico, con 300 espartanos, parando los ejércitos persas de Jérez, y solo pudieron ser derrotados, cuando un traidor resentido, Esfialtes, le mostró otro camino a los persas, para que rodearan a los espartanos, el Esfialtes ecuatoriano, el Esfialtes de Quito, que le dio, le regaló la república, a los mismos de siempre, me ha hecho volver a la política, yo quería retirarme de la política, ahora dice, que yo no me presenté en el 2017, porque sabía que no iba a ganar, yo anuncié en el 2014 que no quería presentarme, no sé si lo recuerdo, 2015 cuando se hicieron la reforma, puse como condición que yo no pudiera ser candidato, y saben ustedes, que si hubiera querido presentarme en el 2017, los volví a derrotar, y en una sola vuelta. Y por eso no ustedes, quieren arrebatarnos nuestra libertad, nuestro honor. Le decía que mi intención era retirarme de la política, lastimosamente la política no se ha querido retirar de mí, y me han hecho volver al ruedo político, para defender mi honor, mi proyecto, yo tengo mi patria, es uno de mis proyectos vitales, no puedo permitir que se la lleven en peso unos traidores, los sacriadores de Ciudadano. Pero su intención es no darnos en paz, dar un efecto de demostración, miren lo que les pasa a los que desafían el sistema, y nos mandan ser dos periodistas, a filmar nuestras casas, y tratar de demostrar que somos corruptos, y firman el departamentito que tengo tiñido, una habitación que está en mi declaración patrimonial, y firman el departamento Calquilo, porque necesitamos algo más grande para ir con mi familia, y dicen que también es mío. Y firman la casa que tiene el núcleo, el novio es mi hija, y dicen que también es mía, y que cuesta un millón de dólares, y que tengo seguridad que cuesta 50 mil dólares mensuales, y que yo los pago, entonces soy un ladrón. Y que los vecinos decían que yo tengo tres carros de lujo, y nunca demuestran nada, pero ese es el periodismo que tenemos que enfrentar, y no viene, y es planificado, porque viene el uno, se va, regresa el otro, y regresa otro. Y por supuesto, lo que hacen es que hagan ridículos aquí en México, y desprestigiar a una comunidad que tenía un gran prestigio, como era la comunidad ecuatoriana, aquí en este querido país. Eso es tan sencillo como esto. Ahí está nuestra declaración patrimonial. Si hay un bien que no se haya declarado es penal, delito, vayan, denúncienlo. No, no, es armar el show, sin mostrar nunca nada, y lo repite la prensa corrupta. Y uno tiene que demostrar la inocencia, no ello la culpabilidad. Todos invertidos. Es impresionante, impresionante la decadencia. Y todo este trabajo, quería escribir, quería enseñar, estoy escribiendo algunos libros, porque cada dos semanas puedo escribir dos horas, y trabajo 14 y 6 horas diarias, pero para ser escrito a mis abogados, para preparar el video, para traducir, y es tremendamente árido, desgatante, porque una cosa es, escribir un libro y ver cómo se avanza, estudiar, leer, y ver al final del día cuánto se aprendió. Y otra cosa es trabajar 14 y 6 horas diarias, y al final del día, tan solo ver que no te pudieron destruir tanto. O sea, es tremendamente desgatante. Pero no se preocupen, compañeros, esto es parte de la lucha. Con el ejemplo de nuestros migrantes, resistiremos y vencedemos. Una cosa es hablar del óper, otra cosa es vivirlo. Y cuidado, yo soy afortunado. Estoy aquí en Vélez, un país muy garantista, tan frustrados, porque no han podido encadenarme, llevarme como perro, al Ecuador, que es lo que buscaba. Pero, lo que han hecho con Jorge Glass, y le agradezco mucho por empezar esta reunión, recordando a Jorge Glass, ustedes pueden estar seguros, que Jorge Glass, no solo es honesto, es alguien que es capaz de dar la vida, para impedir, que se perjudica a la patria, que se le roba al país. Aquí no me vengan con cuentos que la asociación ilícita es un delito abstracto, que no se requiere probar que la plata... No, señores, nadie es corrupto por deporte. Se es corrupto para beneficiarse de esa corrupción. ¿Dónde está el dinero de Jorge Glass? El mismo fiscal dijo que no había encontrado 20 centavos. Ahora estos sinvergüenzas, recién dicen, hace un mes, un mes y medio, el impertinente fiscal ordenó buscar mis cuentas secretas. Acepté el desafío, le empecé a contar los días, pasó el mes que le di, y no encontró nada, y no va a encontrar nunca nada, porque están solos, y ustedes son canallados, de esta puntería. Y el gobierno, sus testaferros en la asamblea, los payasos de la Comisión Anticorrupción, todos enemigos políticos del Consejo de Participación, dijeron que se habían perdido 36 mil millones en corrupción. Corrupción generalizada, 36 mil millones, eso es 36% del PIB. El total de inversiones en 10 años fue 90 mil millones, o sea, se robaron 40% de la inversión. Pero bueno, ¿quién puede esconder 36 mil millones? Supónganse que haya habido mil corruptos, 36 millones por corrupto, mil cuentas. Bueno, se puede descubrir una de las mil cuentas, más aún con 36 millones. No han encontrado absolutamente nadie, no encontrarán, al menos, yo hablo por los altos dirigentes de la Revolución Ciudadana, como Jorge, como Ricardo, como Gabriela, como Doris, como Tato y tantas otras, gente de manos honestas, manos limpias, mente a luces, y corazón abriente por la patria. Jamás encontrarán cuentas de ellos. Le decía, yo me siento afortunado, Jorge, Jorge, por creer en la justicia, que ya la destrozaron. Teníamos mayoría en asamblea, se recrean dos terceras partes para levantar la inmunidad, él pidió que le levantaran la inmunidad, dijo, yo no hay problema, yo enfrento esto, esto es una canallada. Y jamás esperó todas las trampas que se presentaron, a tal punto que con falso testimonio los corruptos confesos de Odebrecht acusan a Jorge sin ninguna prueba. Un testimonio no es suficiente, hay que probarlo. Ah, que usted recibió plata, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque si no cualquiera puede meterlo preso a cualquiera de ustedes. Pero el colmo del descaro es que lo meten preso al vicepresidente para robarle a la vicepresidencia inconstitucionalmente y ni siquiera acusan corruptos confesos de Odebrecht. Esa es la verdadera corrupción, compañeros. Claramente fue un pacto que lo anunció después cuando se pelearon Pepe Serrano y no han investigado absolutamente nada. No son aquellos. Cuando se levanta la inmunidad es por un delito específico. No hay que poder decir como fiscal levanta la inmunidad por el artículo 370 de asociación ilícita pero después como no pude probarlo no, pero te acuso de acoso sexual. No puede. Tiene que ser por el delito que se levantó la inmunidad. Bueno, lo sentenciaron por otro delito y con un código derogado por el código anterior. Eso no puede existir en un Estado de Derecho. Pídenle a cualquier abogado honesto que revise eso. ¿Y para qué los que sentenciaron por un delito anterior, un código anterior? Para ponerle seis años. Porque la asociación ilícita que tampoco es culpable de eso decía hasta cinco años y tenían que darle libertad condicional y no perdía la presidencia. todo el plan era tan solo robarle la vicepresidencia de la República a Jorge Iglesias. Jorge Iglesias es un preso político que lo tiene que saber el mundo entero o tiene que saber Europa. Yo soy afortunado, compañeros, aquí estoy seguro, pero Fernando Alvarado, la persecución que le han hecho, helicóptero, lancha, moto, patrullero, cuando iba a presentarse voluntariamente a su reacción, le pusieron un brazalete y hace rato llamaron a medianoche una jueza nacional para presentarle cargos por contratos que ni siquiera firmaron. Y contratos dos, 12 mil dólares y 58 mil dólares. Fernando de haber manejado unos 500 millones de dólares como secretario de comunicación. Son las tonterías que tenemos que enfrentar. Y tanto y otro caso, aquí se nombró a Pablo Romero. Pregúntale a Pablo Romero. Aquí está el compañero de Izquierda Unida, Frank, está muy en contacto con el abogado de Pablo, Enrique Santiago. A él lo puede ver. Santiago Cuesta, el principal asesor de Moreno para amenazarlo y decirle mira, si incrimina a Correa se acaba todo este lío. Pero si no lo incriminan te vienen por lo menos cinco casos más. Y luego lo llamó el propio fiscal general de la nación. Eso está grabado. Ya mismo vamos a lanzar al aire y en la red el respectivo testimonio de Enrique. El testimonio del abogado español. Pero eso es lo que hemos tenido que enfrentar, compañero. Y por eso Pablo es impresionante. Porque él dijo yo no voy a mentir, yo no voy a prestar para esto y peor para incriminar al presidente Correa que no tiene nada que ver en este caso. Es imposible compañeros en diez años el que se lo diga es un mentiroso. Miren todos los casos de corrupción que asaltaron en quince meses de gobierno. El propio consejo de la dedicatura, los tres sueldos del presidente, quien elfílen los pocos elfílen los muchos, no me digan con cuentos. Ah no, es que como fui vicepresidente sigo con la pensión de vicepresidente más el sueldo de presidente. Chuta, me retiré de coronel, vuelvo como general y gano el sueldo de coronel también. A mí páguenme tres sueldos porque tres veces fui vicepresidente. O sea, gané en el 2007 y en el 2009 entonces gané nuevo y ya era expresidente páguenme esa pensión vitalicia. Gané en el 2013 páguenme una segunda pensión vitalicia. Y estuve hasta el 2017 páguenme tres pensiones vitalicias. Eso es inmoral, eso es robar. Y este señor tiene tres sueldos del Estado, así trabaja gratis y tendría que haber vuelto por inútil porque además el traidor es un inútil. Yo les decía, el que les diga, el que les diga, que mi gobierno no va a haber corrupción, que mayor corrupción que de brecha no acusarla. Es un mentiroso. El gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción. ¿Acaso la corrupción empezó con nuestro gobierno? Por el contrario, con nuestro gobierno se acabó la corrupción descarada, institucionalizada, generalizada. ¿O no se acuerdan que hasta Pacificitel, Telefónica, el negocio más rentable del mundo en manos de estos sátrapas de los socialcristianos perdía plata? ¿Ya se olvidaron de eso? ¿O se olvidaron lo que era el registro civil, asalto a todos los ecuatorianos? ¿O ya se olvidaron el viejo país cuando desde que entraban al aeropuerto migración, tenían que facturar? ¿Tenían para sacar maletas? ¿Para todo había que facturar? ¿Había que pagar? ¿Ya se olvidaron de todo eso? ¿Eso ya no existe? Existe esta corrupción sofisticada que como hablaba una compañera se da sobre todo a través de los paraísos fiscales. ¿Quieren combatir la corrupción? Combatamos los paraísos fiscales, no seamos hipócritas, compañeros. Un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, es el que no permite, tonera esa corrupción y jamás la toleramos. El caso de Brecht, insisto, esto lo ha manejado tan mal que quedó una impunidad o de Brecht. Yo tuve en 10 años cerca de 100 ministros, ¿cuánto están involucrados en casos de corrupción? Menos de los dedos de esta mano. Y de ahí Walter Solís, por si acaso, es una canallada lo que le están haciendo. Walter Solís no está con orden de prisión, el ministro que era de vivienda, etcétera, por el caso de Brecht eso hicieron querer al país. Le sacaron un caso que ya estaba archivado, en el que no tiene nada que ver, para mostrar trofeos, para mostrar que ellos son honestos y Correa y su equipo era deshonesto. Pero Ramiro González, ya se olvidaron que Ramiro González fue candidato a vicepresidente de León Roldós. Resultó un pillo, entonces pillo León Roldós. Ya se olvidaron que fue dos veces prefecto de Pichincha, elegido por el pueblo Pichinchano, ya se olvidaron que fue dirigente de Izquierda Democrática. Otra anécdota, en el 2006 yo vine acá a presentarme al PSOE, y mire, nosotros somos izquierda, queremos entrar en contacto, me pararon en seco, vean. Nuestro representante ahí es Ramiro González, representante de la Interesidad Socialista y solo él, a través de él, hablamos. Ese era Ramiro González, quien tiene en la frente la palabra corrupto, hay que ser parapsicólogo, esa es la gente que traicionó a la Revolución Ciudadana. Carlos Pareja, yo lo conocí en el 2005, cuando era Ministro de Economía, me lo recomendaban las organizaciones sociales como Ministro de Economía era Presidente de Petro Escobar, porque era ejemplo de honestidad, de patriotismo, de nacionalismo, y lo nombramos herente, ahí lo conozco. ¿Quién se iba a imaginar? Yo creo que al inicio no era ladrón, pero que se le iba a dañar el corazón cuando hicimos tanta inversión, pero nadie, ninguno de estos, han sido altos cuadros de la Revolución Ciudadana, pero hablaron de corrupción generalizada, la corrupción generalizada es la que hay ahora. La peor de las corrupciones, la traición a la patria, como el caso de Brecht, como el caso Chevron, estos sinvergüenzas, pactaron con los que destruyeron nuestra Amazonía. y la peor de las corrupciones, utilizar el poder político no parece bien común, como les decía al inicio de esta intervención, que es la única forma de legitimar ese poder, sino para defender intereses particulares, grupales, y se perdonan con ese poder político miles de millones de dólares, después tienen que alzarnos la gasolina, despiden empleados públicos para financiar lo que ellos están llevándose para llenar sus bolsillos ilegítimamente, compañeros, inmoralmente. que esta nube de tragedia nunca debió pasar. Hace 15 meses que me iba a imaginar que íbamos a estar en esta situación. Vean lo que decía Fialtes, este juda hace 15 meses, que yo era el mejor presidente de la historia del Ecuador, el mejor gobierno de todo el planeta, que el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, está grabado. Entonces, claro que es un impostor profesional, un lobo disfrazado de oveja, de cordero que estuvo infiltrado tantos años en nuestras filas. Revise todo lo que se decía. Ahora, como no pudieron demostrar corrupción, somos represores, pero viene acá, cuando viene a Europa y le preguntan, mirante, oye, pero usted fue 6 años vicepresidente. No, fue después, cuando ya me fui. Bueno, si fuera cierto el caso Válida fue en el 2012 cuando era vicepresidente. Si fue cierto el caso Gabela fue en el 2010 cuando era vicepresidente. Si es cierto el 30S, delito de la humanidad, fue en el 2010 cuando era vicepresidente. Pero así es de tonto y así es de hipócrita y así es de cómplice la prensa corrupta que no hace ver esas evidentes contradicciones, compañeros. Ya lo dijo Frank, la historia y más temprano de lo que pensamos sabrá dar el puesto que le corresponde a cada uno. Nunca he buscado un puesto en la historia, solo servir a mi pueblo, pero entiendo el puesto que tengo. y la historia será despiadada con los traidores. Anoten, la historia será despiadada con estos traidores. También es importante recalcar, ya se lo dije, no es un fenómeno nacional, local, es una estrategia regional de la derecha que no pudo derrotarnos en las urnas y con su falta de ética, con la falta de escrúpulos para el manejo del poder político. El poder político se maneja para el bien común, no para destrozar a los que odiamos. Con la complicidad de los medios de comunicación que juzgan en los titulares, que no se juzguen en los tribunales y con la cooptación de la justicia, hay que reconocer que los gringos son inteligentes y pacientes, calladitos, diez años, ¿no? Cooptando jueces, fiscales, dándoles, dice, cinco años, cursos financieros, escuelas judiciales en América Latina, seminarios, etcétera. Y de esa forma, la estrategia ahora para tratar de derrotarlas es la judicialización de la política. ¿Quién puede creer que es coincidencia que solo los líderes de izquierda son los corruptos, los delincuentes? Ahí está Lula Silva, ahí está Dilma, o sea, después Dilma, lesionaron todos los cargos, pero ya había perdido la presidencia. Ahí está Cristina, la cuestión no va a estar de traición a la patria, un delito para caso de guerra. ¿Cómo se llama el tipo que la odia? Bojadio. Ahí está Jorge Glass, el próximo Evo, ojalá me equivoque, por eso tiene que seguir en el poder Evo, para personas como nosotros, el lugar más seguro es seguir siguiendo desde el poder, porque si no, nos quieren aplastar, pero un descuido de Evo, van por Evo. y obviamente vienen detrás de mí, compañeros. Y sin digna, les repito, la hipocresía y la doble moral internacional. Por un momento, piensen, si el caso Lula fuera un opositor venezolano, ¿qué estuviera diciendo el gobierno de España, el Parlamento Europeo, la derecha europea? Ya hubieran hasta pedido invasión de Venezuela. Por un instante, piensen, si yo hacía la décima parte de lo que está haciendo Fialte en Ecuador, que manipulando la democracia participativa sin control constitucional. Y aquí, ni siquiera están enterados, porque es contra Correa, es contra la izquierda, hay demasiada hipocresía a nivel internacional. Tenemos que elevar nuestras voces. Y muchas gracias a esos compañeros auténticos que no se venden por un plan que le tegan y dicen lo que tienen que decir. Nos toca a nosotros, defender la patria, compañeros. Esto se va a solucionar solamente cuando el pueblo recupere el poder. Tenemos el poder popular, tenemos las grandes mayorías. Si mañana fuera a las elecciones lo volvemos a arrasar, pero han cooptado todo el poder del Estado, el poder ejecutivo, legislativo, electoral, judicial. No nos permite la participación política. Nos robaron de la forma más descarada y descarnada la alianza país. El movimiento que yo fundé con Ricardo Patiño con tanto esfuerzo, hay que tener en vez de algo un bolsillo para sentarse como secretario, como presidente de un movimiento que ellos no formaron. Lenín Moreno ni siquiera contribuyó con 20 centavos en su vida a Alianza País. Yo soy el presidente de Alianza País y nosotros estamos fuera de Alianza País. Quisimos inscribir el movimiento Revolución Ciudadana. Nos hace esperar, tontear. El Consejo Nacional le acaba para hacernos perder tiempo y dice, no, ese es el lema de Alianza País, no puede. Bueno, Revolución Alfaro y nuevamente dos o tres meses, no, porque Alfaro era liberal de derecha y ustedes de izquierda. Alfaro era progresista porque para esa época la separación de la Iglesia y del Estado era algo revolucionario. Y por último, vamos a manar el Acuerdo Nacional. Aquí están los directores que ya tienen inscrito el movimiento, la firma, en 70 días recogimos medio millón de firmas. Nos resucitaron una directiva anterior para crear conflicto hasta que se resuelve ese conflicto seis, siete meses y se pasaron las elecciones del 2019. No nos quieren dejar participar en las elecciones porque se mueren de miedo. A no perder la esperanza, a no desorganizarse, vamos a participar en esas elecciones. Estamos hablando con algunos movimientos para ir a la alianza. Espere, espere. No desesperen. En diez años avanzamos veinte años. Estos traidores en quince meses nos han retrocedido treinta años, compañeros. En poco más de un año destruyeron la fe pública con la traición al programa de gobierno ordenado en las urnas. Ni una sola casa, ni un solo empleo. Con la traición a su propia patria, recordemos los casos de Brecha y Cebrón. Con la traición a la verdad, con la traición a sus compañeros. Quiero decirle, ahí está Ricardo Patiño, que fue repitiendo a Lenín Moreno que él quería ser presidente solo dos años porque yo tenía que volver, porque la patria me necesitaba. Ahora dice que yo estaba onnubilado de poder, que solo quería la reelección y que él siempre se opuso a la reelección. Es un mentiroso profesional, un mentiroso ya patológico. Un falso total. En poco más de un año destruyeron la democracia, tomándose todas las instituciones del Estado. ¿Cómo Europa puede permitir eso? En el acuerdo comercial que tenemos que ustedes tenemos cláusulas democráticas. Por último, destituieron la corte constitucional, que no la pueden destituir, ni la asamblea la puede destituir. Y no sé si ustedes conozcan, declararon siete sumos sacerdotes en un consejo transitorio puesto a dedo por el Ejecutivo, vacancia constitucional dos meses, 60 días. este momento Ecuador es un país sin corte constitucional y sin garantía constitucional, por decreto. No hay estos derechos, en consecuencia no hay democracia y nadie dice nada. El momento en que recuperemos el poder, compañeros, no tendrán donde esconderse estos traidores a la patria. Tendrán que pagar en todo el país. Poco más de un año destruyeron la democracia, tomándose todas las instituciones del Estado, usando el pretexto de una consulta inconstitucional, manipulando la democracia directa. Hoy somos el país de los transitorios, de los temporales, de los encargados, el país de la vacancia constitucional. Ecuador volvió a ser ejemplo de todo lo malo, como era antes de nuestro gobierno, que era mujer a me reír de la región. ¿Se acuerdan? En 10 años, 7 presidentes. Qué vergüenza. Y ahora estamos pasando la misma vergüenza, compañeros. En poco más de un año volvimos a los paquetazos innecesarios, no por situaciones económicas. El precio del petróleo estaba presupuestado a 42 dólares, tienen a 70. Si no por la ineptitud, la politiquería, la codicia, la necesidad de financiamiento de los miles de millones que se perdonaron. Se calcula que son los 6 mil millones en renuncia fiscal, en perdón de multas, atrasos por no pagar impuestos, en perdón de multas, atrasos a la codificación social y en supuestos beneficios a la inversión extranjera, que no es otra cosa que la plata de Dios mismo en parísos fiscales. Entonces deciden no pagar impuestos, él la trae y se la trae. Se calcula los 6 mil millones. Nos retrocedieron, volvimos a los paquetazos, volvimos a la peor de las corrupciones, como les decía. Esto tenganlo claro, sobre todo los jóvenes, el uso del poder político para sus intereses, cuando la razón de ser de la autoridad pública es el bien común. En poco más de un año volvimos a ser el país no de los méritos, sino de los nombres, abolengos y contactos. No de los derechos, sino de los favores y reparto. No de la igualdad de oportunidades, sino de los privilegios. Usted vive en Europa, saben lo que es la igualdad de oportunidades, saben lo que son los derechos. Eso es lo que queríamos en nuestra patria. Y vienen estos arribistas y descaradamente dicen no confiamos en los concursos, necesitamos nombres, eso dijo Trujillo. Y pregúntenle a cualquiera de ellos, Consejo Nacional Electoral, participación, Consejo de Letratura, ¿cuándo participaron en un solo concurso? Jamás. No es para ellos. Ellos son los iluminados, los predestinados, ellos tienen que llamar a la sociedad. Rebajarse a participar en un concurso, no, eso es para la chusma, eso es lo que les molestaba. Que la patria nueva, que la patria de las chusmas, de la gran mayoría, de los nadie, de los hijos de su empleada doméstica, de los hijos de sus trabajadores que nunca tuvieron derechos. Un poco más de un año, volvimos a la policía represora de los socialcristianos que matan por la espalda a nuestros jóvenes. En 10 años nunca pasó algo así. Nosotros mandábamos a la policía sin armas letales, pero somos nosotros represores. Volvimos a la prensa corrupta dueña del Estado. La prensa, el poder mediático se ha apoderado del poder político y el poder político es el que maneja el Estado. Eso no se puede llamar democracia. Volvimos a los políticos mediocres como Trujillo, a los artífices de la tragedia nacional como Nebot, a la prepotencia de las señoras de la burguesía como Juana Vallejo, las mismas caras y poderes de hace 30 años. Volvimos a un presidente satisfecho creyéndose aceptado por la oligarquía criolla, encantado en las fiestas de la alta sociedad, en las portadas de la revista de moda. Sin entender que esa burguesía lo único que hace es utilizarlo mientras destroza su propio pueblo. Las grandes mayorías, los pescadores, los agricultores, los transportistas, pequeños comerciantes, obreros, amas de casa, nuestros migrantes, ya están suspendiendo consulados por ahorrar plata. ¿Qué dejan de ganar uno de sus sueldos si quieren ahorrar plata? Las grandes mayorías volvieron a ser, como dice el Papa Francisco, los descartables de la sociedad. Volvieron a ser los nadie. Aquellos que no merecen buena salud, vuelve de nuevo la falta de medicina, de tener que pagar por una operación. Que no merecen educación, vuelven las colas en los colegios, vuelven las escuelas unidocentes. Que no merecen buenos servicios, que no merecen un trabajo digno, que no merecen becas, universidad. Es de lejos, compañeros, compañeras, la prueba más dura que hemos enfrentado como proceso político. Sin duda, el error más grande que he cometido, confiar en un traidor que nunca estuvo con nosotros. Un verdadero psicópata que ahora, después del daño ocasionado, dice que cuenta los días para alargarse. Así lo acaba de decir hace un par de días. nosotros también que estamos en los días. Pero así nos quiere hacer creer con desparpajo que él es desprendido sin ansias de poder y lo único que demuestra es que ya cumplió la misión a la que lo enviaron sus patrones. Mil disculpas a mi patria y a la patria grande. Perdimos Ecuador para las fuerzas regionales progresistas y asumo esa responsabilidad queridas hermanas y hermanas. Los que buscan con este inmisericorde persecución y le agradezco la solidaridad. Sabré defenderme, no se preocupen. No se olviden de Jorge, de la gente que en verdad está siendo perseguida ya. Pero ¿qué es lo que quieren demostrar? Que cuidado se meten contra el sistema. ¿Cómo se une todo de la extrema derecha hasta la extrema izquierda? Contra nosotros, contra mí, porque somos sus verdaderos enemigos de clase. Porque en verdad quisimos cambiar un sistema perverso que nos mantuvo 200 años en su desarrollo, siendo la región más desigual del mundo, siendo Ecuador de los países más desiguales de la región más desigual del mundo. Y en 10 años duplicamos el tamaño de la economía. En 10 años fuimos los campeones regionales de la reducción de la pobreza. Pasamos de ser de los tres países más inequitativos de América del Sur a los tres menos desarrollados menos inequitativos. Entonces, no podemos llamar equitativos. Como decía Javier, no son opiniones, son cosas objetivas. Ahí está el informe del Banco Mundial que nos subió de país de renta baja a renta media. Las Naciones Unidas de país de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto, ni yo me lo creo. Unesco, el sistema de educación que más avanza en la región, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, todos son correístas seguramente, la reforma energética más importante de la región y tal vez del mundo. La Conferencia Iberoamericana del Ministro de Justicia, la mejor forma judicial de América Latina y tal vez el planeta entero. Éramos ejemplos para el mundo entero. Podríamos ser ejemplos, pero de todo lo malo. Quieren hacer ese efecto de demostración. El que ose desafiar el sistema será aplastado. La burguesía con la extrema izquierda que no existe, es parte del sistema y lo único que busca es espacios de poder que le den la salud de la educación para meter a sus parientes para tener clientelismo político. Nos puede perdonar esa burguesía, darle mejores colegios a los hijos de sus empleadas domésticas, pero serán capaces de asesinarnos si buscamos darle a los mismos colegios que a los hijos de esa burguesía. Y eso es lo que buscó la revolución ciudadana, verdadera justicia social. Por eso el odio que nos tiene. Si nos odian tanto es que algo hicimos bien, compañeros. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante estos momentos tan difíciles, ante esta nube de tragedia, tanta destrucción en tan poco tiempo? Más unidos y convencidos que nunca. Más organizados que nunca. Cualquier diferencia, la discutiremos y resolveremos al día siguiente a la victoria popular con Patriotas. No nos engañemos. Por un momento lograron ganarnos la moral. Chuta, corrupción generalizada y leemos todos los días el periodo que todavía vemos todos los días. Y será cierto. Muchos creyeron que ahora era culpable y es comprensible. Y muchos también es más eficiente que la tortura de los años 70, los asesinatos, porque eso unificaba a la gente, la ratificaba en sus convicciones. Pero cuando te dicen ladrón, caramba, yo sí soy honesto, estoy contra corrupción. Nos quitaron la moral. Incluso empezamos a darle una razón que nunca tuvieron. Sí, ellos son los que vienen a sembrar transparencia. Ah, mal manejo, sobreendeudamiento, crisis económica. Son ellos los que tienen las buenas recetas. Bueno, en 15 meses ya nos hemos dado cuenta de la verdad, compañeros. que la honestidad, la transparencia, el patriotismo siempre ha estado del lado de la revolución ciudadana. El buen manejo económico para todas y para todos. Más unidos y comprometidos que nunca. La revolución, no nos engañemos, ha sido herida muy gravemente. Pero ¿saben qué? Ha sido herida de muerte. Ustedes son una prueba de aquello. Por supuesto. Sí se me desgarró el alma ver tanta traición, tanto oportunismo de mucha gente en quien confié, aprecié, le dio oportunidades. Tantos y tantos nombres de traidores, vanidosos, que solo buscaban ser ellos, no esta revista, no este imprevisto de Correa, más un mono que viene a ser acá. Estamos hablando de la Justo Barrera, de los Miguel Carvajal, de la María Fernández Pinoza, traidores que tendrán que pasar con nombre y apellido a la historia, compañeros. Pero gracias a Dios también están ustedes, también está Jorge, Ricardo Patiño, Gaby Rivera, Paola Pavón, Virgil Hernández, Doris, Marcela, Fernando, Vinicio y centenas de compañeros que han dado muestras de una coherencia heroica por cara de Ecuador. Para tener coherencia hay que ser heroico, lo pagamos muy cara. siempre les dije que éramos como la sencilla arcilla, que con el fuego se endurece, no como el arrogante oro, plata, que con el calor se derrite. Nosotros somos como la tierra, la arcilla, con ese calor nos endurecemos, con el fuego nos endurecemos. Ha sido un fuego voraz, el de la traición, del entreguismo, de la ineptitud, de la deshonestidad, pero nos hemos endurecido sin que no lograran robar la alegría, la esperanza, la ternura. No tengo ninguna duda que este gobierno pronto pasará al basurero de la historia. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo y se les está acabando. Deberemos ir a una asamblea constituyente para rescatar todo lo que lo han robado. Pero cuidado, en adecuadas condiciones, una organización política con observadores internacionales, sino como ellos controlan el Consejo Nacional Electoral de la forma descarada, ponen sus condiciones y después solo sus partidos, sus organizaciones sociales van a ser los que puedan presentar candidatos. Seamos una asamblea constituyente, que se lea 120 con la mayor votación nacional o se refleje la estructura de la Asamblea Nacional y los venceremos, compañeros. Pero cuidado, no tienen una trampa más grave que la situación actual. Pero la solución para tanto descalabro, para recuperar lo perdido, es esa asamblea constituyente. A no perder la esperanza, volverán los días de gloria, se los dije, volverán los días de gloria, volverán. Se los prometo, resistiremos y venceremos y venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva Europa! ¡Que hasta la victoria siempre, compañeros! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva la patria grande! Gracias por ver el video.